Es un hecho, ya el viernes pasado comenzamos con las castraciones de gatos. El programa contempla 20 animales por mes, que veníamos haciéndolo en el caso de los caninos. Y bueno, ahora lo vamos a hacer con felino. Dado a que el listado de caninos ya lo tenemos agotado, no hay mucha gente, se ve interesada, algunos nomás, muy poquitos para lo que es caninos. Así que bueno, aprovechamos y damos todos esos turnos que no lo cubren los caninos, lo vamos a cubrir con los felinos. Bueno, había una cierta demanda, ¿no? La población que por ahí venían a preguntar si no era solamente para caninos, sino también para felinos. Sí, sí, siempre lo teníamos pensado, pero como el listado de caninos era tan amplio y nunca lo podíamos agotar y siempre teníamos inscriptos, bueno, y la problemática eran los perros en la calle, bueno, disminuir esa población drásticamente era el objetivo primordial. Ahora vemos que podemos ampliar eso para los felinos y bueno, empezamos con felinos, empezamos con seis el viernes pasado y bueno, este viernes seguiremos con otros seis y así sucesivamente todas las semanas, bueno, como para empezar a disminuir también la población felina que le sigue en problemática a la canina, ¿no? Porque es difícil controlar la reproducción, por ahí los dueños no saben si las gatas están en celo o no, entonces se les escapan, bueno, entran en periodo reproductivo y tienen sus crías y se crea toda una problemática con aquellos animales que empiezan a estar libres por el pueblo, bueno, y a producir problemas o bueno, en este caso tan importante como son las zoonosis, también que hay que contemplarla y que estos animales que no están desparasitados ni con ningún control también pueden ser pasibles de contraer alguna enfermedad y transmitirla al hombre, ¿no? ¿Hay alguna idea, Alejandro, de la población de felinos en la ciudad o algún número estimado? Bueno, y estamos hablando alrededor de 1.500 gatos por el censo que hicimos, así que por supuesto tendríamos que ver después cuántos de esos están castrados, un porcentaje muy bajo el que está castrado, ¿no? Así que, y también somos conscientes que los costos son altos para realizar una castración y bueno, hay mucha gente que no puede acceder, entonces damos un poquito de prioridad a aquellos que no pueden acceder, por ahí también los que se anoten tener eso o no en claro que es un proyecto o es un programa que está directamente enfocado en aquellas personas que no pueden acceder, no tienen los recursos para acceder a la castración en forma privada. ¿Cómo se hace el trámite? ¿Ven directamente aquí al ICET? El trámite puede ser aquí en el ICET, directamente se pueden anotar aquí o por la página de la municipalidad también se puede acceder a un listado y anotarse que nosotros inmediatamente nos aparece ese listado acá y por orden los vamos a ir llamando. ¿Cuánto dura el procedimiento de una intervención quirúrgica? 40 minutos, 40 minutos, es muy cortito diríamos el tiempo.